Música Volvemos a nuestras raíces, nosotros somos, lo he dicho siempre, rudos naturales. Hace tiempo nos recibió la gente, nos cobijó como técnicos, afortunadamente otra vez hacemos lo que disfrutamos tanto, ser rudos. Nos demostramos al ganarle de una manera no muy leal, no muy reglamentaria, pero nos llevamos la victoria. Y aquí están estas preseas de los jovencitos que están aquí picando piedra. Ellos piden un... La primera ocasión que nos mandan al hospital, ahora se termina ganándoles con un faul y de tambores al centro del Atlanteo. ¿Por qué tener que alimentar este rencor entre Traumas y Contradores? Sí, simplemente siempre hay que ganar, hay que dejar en claro quiénes son los hermanos Trauma. La verdad estos chavos andan muy alzados, esa es la verdad, muy alzado. Lo que es Pan y lo que es Dragon Bay, se creen estrellas, pero aquí ya llegaron los hermanos Trauma quien los den, les va a bajar esos humos. Aquí está este tantito, este es el comienzo, nada más el comienzo señores. A mí no me importa si nos mienta la madre la afición, cualquier cosa me vale, mire. A mí me vale estorbete, simplemente le piden que a Trauma está con nosotros y este triunfo es para ellos. Ustedes dicen que es el comienzo, pero ellos dicen que es el bináculo de algo que es la antesala de una lucha de máscaras. No, 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 los chavitos se están adelantando, esto es al paso que nosotros nos marquemos. Los queremos dejar así otro rato, ahí la lona, sin tapas, es poco a poco. Ellos harán muy buenas luchas en cuanto a vuelos, todo eso, pero acá lucha recién con nosotros, más ahorita que la gente nos acoge como rudos. Lo que tanto disfrutamos con esto, nosotros marcamos los tiempos de campeonatos, de apuestas, nosotros lo marcamos, no ellos. Entonces no pusieron una rivalidad importante contra ellos en este momento. Poco a poco, es tardar mucho para arriba, mejor vamos a seguir aquí marcando la pauta, haciéndonos odiar cada día más. La gente que nos apoya, bienvenidos, muchas gracias. Esos son los verdaderos traumados y aquí estamos para traer estas precios, todavía un rato más. Muchas gracias. Gracias.